Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo el unbox de la película Power Rangers una película que a mi me gustó mucho y como fan le di una nota muy alta, podéis ver la crítica que aparecerá por aquí en algún momento vamos a ver cuáles son los contenidos que encontramos en esta edición que la verdad es que viene bastante completita, comenzamos Vamos con una portada que os mostraré un poquito más de cerca ahí la tenemos, Power Rangers, tenemos a Rita de fondo, los Megathorps y los Rangers en primera plana ahí está, una portada que la verdad es que no me disgusta, me gusta bastante, bastante colorida y no sé, mola ahí abajo podéis ver a Metamorfosearse y Evita Entertainment 1 vamos ahora al lomo, lo tenemos por aquí, tenemos el título y al Ranger rojo ahí está, y en contraportada tenemos algunas imágenes cuando son Rangers, la sinopsis también tenemos a los personajes de la película y luego los extras, que en este caso tenemos bastante en primer lugar tenemos el poder del presente que es un documental partido en varias partes las partes que encontramos son los Power Rangers antes y ahora, la creación del equipo más allá de los Power Rangers, los trajes, Rangers, bienvenidos al entrenamiento los Rangers, un rodaje salvaje, a Metamorfosearse, la música y el sonido de los Power Rangers este es tu destino después encontramos también escenas eliminadas, alternativas ampliadas, tomas falsas y el trailer con audio comentarios de Dean Esraelit ahora pasamos al tema de audio y tenemos idiomas castellano e inglés y subtítulos castellano e inglés nada más, 124 minutos de película vamos al interior y este es el disco, como veis seguirá fiado con los Power Rangers y los Thor un disco que me gusta bastante, como está seguirá fiado así que por ese lado tampoco hay ninguna queja no soy muy fan de las ediciones de Entertainment World pero tengo que decir que en este caso está bastante bien vais a ver como en las capturas de imagen la película se ve muy bien y también os dejaré con el menú que puede contener spoilers y hasta aquí llegamos hoy esta ha sido un box de la película Power Rangers no descarto hacer algún culpado de la película custom con algún steelbook que hay fuera para cambiar el disco ya que al ser una edición de Entertainment One no hay ninguna edición con castellano fuera así que bueno, muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo dale like, comparte y suscríbete para más vídeos, adiós ¡Suscríbete al canal!